Ya hace aproximadamente una semana larguita más o menos llevo probando iOS 15 en este iPhone, este es el iPhone SE de primera generación Así que pues en este video vengo a comentarles como ha sido mi experiencia en iOS 15 con este iPhone Como les había dicho pues ya tengo la última versión de iOS 15 Entonces en este video vamos a hablar un poco sobre el rendimiento Algo que he notado un poco es que aquí me aparece espacio casi lleno, espacio en el iPhone casi lleno Cosa que me parece un poco extraño porque antes de instalar iOS 15 en mi iPhone Tenía aproximadamente unas 5 GB de espacio libre Y después de instalarlo y pues borré algunas cosas también pues ya me quedó 7 GB de espacio libre Así que se me hace un poco extraño que me esté diciendo que tengo el espacio lleno Cuando pues ya tengo bastante espacio libre Pues no bastante pero pues a comparación a como estaba antes Pues si se nota la diferencia Hay algo un poco extraño en iOS 15 en el iPhone SE Y pues es de que aquí en los ajustes como podemos ver en el iPhone 8 Aunque bueno casi en la cámara no se nota muy bien Pero aquí en el iPhone 8 tenemos las esquinas redondeadas Y pues aquí en el iPhone SE tenemos las esquinas cuadradas Así que pues no entiendo por qué no cambio aquí como este pequeño rediseño, este pequeño cambio Pero pues de igual forma yo lo prefiero como estaba aquí en el iPhone 8 con las esquinas redondeadas Aquí como en cada menú, cada sección Pero pues eso es lo de menos sino que pues de igual forma pues lo comento Ya que estamos aquí hablando sobre iOS 15 El rendimiento en este dispositivo pues sigue siendo bastante bueno Venga yo cierro todas las aplicaciones que tengo abiertas Como ya dije pues llevo aproximadamente una semana ya probando iOS 15 en este iPhone Vamos a mirar el rendimiento ahora sí Vamos a empezar por aquí con las redes sociales Que es lo que más utiliza la gente Entremos a Facebook Mira que sigue abriendo bastante rápido Todo carga bastante rápido Aquí en los videos también todo carga bastante rápido Sin ningún problema, sin ningún inconveniente Y pues esto es bastante bueno porque pues Había visto algunas publicaciones aquí mismo en Facebook Que decían que iOS 15 ralentizaba los dispositivos Pero definitivamente es mentira y aquí se los estoy demostrando Tengo la última versión de iOS 15 en el iPhone SE Vamos ahora a YouTube Y pues mira nada más como carga de rápido el contenido Todo carga bastante rápido Vámonos a Shorts, a los videos cortos de YouTube Mira como todo sigue cargando bastante rápido Sin ningún problema, el contenido carga bastante rápido Las aplicaciones abren bastante rápido Vámonos ahorita a otra aplicación Vámonos a Instagram Que también es una de las aplicaciones que más utiliza la gente Aquí mira como abre de rápido El contenido sigue abriendo bastante rápido Miramos ahora aquí los videos Vamos a seguir pasando aquí rapidito Mira todo como carga de rápido Eso está bastante bueno y eso es algo muy positivo Ya que recordemos que este iPhone es modelo 2016 Pero cuenta con el procesador del año anterior O sea con el procesador del iPhone 6S Que es modelo 2015 Vamos ahora a Ready Aquí sí se demoró como un pelín Un segundito nada más en cargar el contenido Pero pues eso es como lo de menos Mira todo como sigue cargando bastante rápido Y pues esto me parece súper genial Porque un dispositivo tan Como tan antiguo Digámoslo así Pero que está actualizado A la última versión de iOS Y que sea así de rápido Como este iPhone Pues es bastante bueno Vamos a entrar a Netflix Aunque no tengo la sesión abierta Pero pues de igual forma Aquí miran ya cargo el contenido Vamos a entrar ahora a Tumblr Mira como abre de rápido Todo está súper fluido Las animaciones van súper bien Y pues yo sinceramente les doy mi opinión Pues personalmente Yo pienso que si este iPhone Sigue así de rápido Así de fluido Perfectamente podría actualizar a iOS 16 El año que viene Nada más miren TikTok Como cargan los videos De rápido y de fluido Vámonos a otra aplicación Vamos a Disney Plus Aunque tampoco tengo la sesión abierta Pero pues de igual forma Ahí miran el tiempo de carga Miremos aquí en la apertura de la cámara Ya que la apertura de la cámara Me parece que ha mejorado A comparación con iOS 14.0 Que era donde lo tenía anteriormente En el momento de tomar una foto Es bastante rápido Bastante fluido Pues de hecho Todos los iPhones En el momento de abrir la cámara Pues son bastante rápidos Incluso el iPhone 6 También abre la cámara algo rápido Es más Sin mentirles Me parece a mí No sé si de pronto estoy exagerando un poco Pero pues a mí me parece Que abrir la cámara en el iPhone SE Con iOS 15 Abre incluso un poco más rápido Que en el iPhone 8 También con iOS 15 Pues es lo que a mí me parece Es como la sensación que a mí me da Ahora vamos a abrir los juegos Vámonos ahora con Subway Surf Claro que ya aquí en los juegos Pues no es que vaya a ser súper rápido Así como súper fluido Pero pues de igual forma Mira el tiempo que se demoró en abrir Es bastante rápido De igual forma Vamos a darle aquí Play Mira que las animaciones No se traban No se pegan Como pues en otros dispositivos Que ya he visto Mira la fluidez que tiene Eso es bastante positivo O sea eso es algo muy bueno La verdad Dejémoslo ahí Y ahora abramos otro juego Vamos a abrir ahora El Minion Rush ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ahora tampoco es que estoy diciendo Que salgan corriendo a comprarse Un iPhone SE de primera generación Pues porque no pues tampoco así Pero este video es más que todo Como para las personas Que ya tienen este dispositivo Y que de pronto como que no se sienten Muy seguras o muy seguros Si quieren subir a iOS 15 Porque sienten que se les va a poner lento O algo así Pues no Aquí les estoy mostrando exactamente Cómo funciona O cómo trabaja este iPhone SE De primera generación Con iOS 15 Bueno aquí me está descargando unos datos Déjémoslo así Démoslo aquí en correr Porque pues ya en alguno de mis videos anteriores Sobre el iPhone SE Ya que este iPhone es como uno de los más vistos De mi canal Ya hay algunas personas que me dicen cosas como No es que el iPhone SE de primera generación No vale la pena Que no sé qué No sé cómo Pues yo considero que sí vale la pena Aunque claramente dependiendo de lo que hagas Incluso es que mira para juegos Todavía vale la pena Claramente uno de sus puntos Un poco débiles Pues es la batería Porque pues en este iPhone Por ser tan pequeño Pues tiene una batería pequeña también Como ya he dicho en mis otros videos Pero al mismo tiempo Pues carga bastante rápido Pues ya que tiene una batería pequeña Y pues el iPhone es pequeño también Entonces carga bastante rápido Ahora vamos a entrar a Safari Ya que Safari también pues tiene varios cambios Aquí Deslizando esta barra para arriba Pues vamos a mostrar las pestañas Y pues podemos cambiar de pestañas Super fácil Aquí solamente deslizamos el dedo De derecha a izquierda Y pues ya solamente Entramos a cualquier otra página Que queramos Vamos a abrir Yahoo Mira todas las pestañas Que tengo abiertas Y sin ningún problema Entremos a Apple Entremos a Beam Abramos otra pestaña Volvamos a entrar otra vez a Google Porque pues no sé A qué otra página puede entrar Vamos a abrir otra página Vamos a entrar por ejemplo Aquí vamos a buscar YouTube Vamos en esta página En esta pestaña Vamos a entrar a YouTube Vale Aquí ya estamos en YouTube Aquí ya cuando vamos a pasar de pestañas Pues las otras pestañas Siguen abiertas Sin problema Aquí como pueden ver La navegación en Safari Está bastante bien Está fluida Vámonos Aquí Sigamos pasando de pestañas Mira la fluidez que tiene O sea Esto es bastante bueno Ya que pues en un iPhone Como tan antiguo Digámoslo así Que tenga iOS 15 Pues todo va funcionando Súper bien Vamos a pasar de pestañas De acá abajo Mira sin ninguna lentitud Sin ningún lagueo Todas estas aplicaciones Que he abierto ahorita Pues siguen ahí Y pues de igual forma Mira como estaba funcionando De bien Vamos a entrar otra vez A la cámara Vamos a pasar ahora A video Además de que en este iPhone Se puede grabar en 4K A 30 fotogramas por segundo Y pues bueno Ya como para no hacer El video muy largo Pues dejémoslo hasta ahí Y pues entonces Eso era todo Por este video de hoy Por favor suscríbete Dame un like Y muchas gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!